¡Hola genios! ¿Cómo están amigos? Hoy vamos a ver a un super autor, ¿no? El de Boku no Hero, Koji Horikoshi, super pro, porque además donde yo más sentí lo poderoso del autor es en los escorzos, ¿no? El trabajo de figura humana, escorzos, esas poses imposibles, ¿no? Cómo juegas justamente con todo el movimiento de los personajes, lo flexible que lo hace, obviamente Ultra Mega Shonen, esas maneras de dibujar la acción, ¿no? Cómo es tan dinámico todo, y obviamente de vuelta con el escorzo, tan pleno, exagerado, bien hecho, y además uno de los factores que más me encantan de él, cómo transmite, ¿no? Las secuencias de acción de él son míticas, como lo traspasa tan bien todo. O sea, el autor es muy poderoso en ese sentido, obviamente también el color. Él tiene una manera particular y cosa que me encanta también porque trabaja en tradicional lo que es el boceto, las tintas, y luego, bueno, va al color digital justamente para finalizar el trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar justamente con esta ilustración. Ahí tenemos a ambos personajes. Miren qué genial la textura, justamente ese material metálico donde están posados los personajes. Esa... el dinamismo y la flexibilidad que hablaba de los personajes justamente agazapados, ¿no? En esa secuencia de acción, junto con viento, que también es muy palpable, ¿no? Y los rostros de perfil, con esos cuerpos de perfil jugando con la anatomía tan mítica. Me gusta cómo exagera el tema de las manos y los pies, ¿no? Que son un poco grandes. Me gusta cómo lo hace en algunos personajes nomás. Y me recuerda al autor o a los dibujantes de Megaman, ¿no? De Rockman, en el sentido este justamente de exagerar esas extremidades, ¿no? Muy poderoso. Pero el color digital de él me encanta. Y lo que hay también, que lo vamos a ir viendo, lo trabajado con Copic también. Me gusta mucho cómo trabaja el tipo y cómo justamente juega con los reflejos de luz y sombra. Pero por sobre todas las cosas donde más me gusta el autor es justamente que mencioné al principio la anatomía. Y esos escorzos, ¿no? Y las expresiones tan sacadas que por momentos el autor refleja, ¿no? Pasamos al siguiente. Este, bueno, un cacaroto que se nota súper evidente que lo hizo él. Con ese Shang Long. Muy interesante ver a Shang Long en ese plano, ¿no? Casi de frente. Cosa que me encanta. Pero bueno, este es una curiosidad, ¿no? Y lo quise poner en el video porque justamente está reflejando un personaje que amamos muchas personas, ¿no? Como Goku y Dragon Ball y todo. Con esa anatomía musculosa dibujada por este tipo también me parece curiosa. Me gusta mucho. Y bueno, la cara, el estilo, la forma de dibujar tan propia del autor que, bueno, se nota a lo lejos que lo dibujó él, ¿no? Es tan... Nada, lo quise poner porque en el video de Saitama lo puse justamente al autor dibujando... Haciendo un dibujo de Dragon Ball y me pareció curioso. Y lo quise poner por esa razón, ¿no? Que no deja de estar genial ese tributo. Este me parece brutal y me pareció una pena que no entrara toda la ilustración porque es un dibujo más complejo, ¿no? Se ve el cuerpo completo de ambos, pero no la pude conseguir en buena resolución. Fue usada también para una portada de manga. Pero nada, quería justamente en este... En este plano, ¿no? Cómo se ve la mirada. Cómo está expresando la mirada de furia, de indignación, enojado totalmente. Y junto con esos colores que potencian justamente toda la mirada porque está en un verde agua bastante afilado, ¿no? Y con tanta convicción esa mirada de odio tan directa. Justamente eso es lo que más quiero resaltar, lo directo de la mirada, que se ve súper bien. Y el color, quería que aprecien eso, las gamas y las combinaciones de tonos. Que más allá que obviamente esto esté en digital, no significa que el tipo no tenga conocimiento de mezcla de colores, ¿no? Que mucha gente también cree que no. La mezcla de tonos que hay, las combinaciones, como juega con la luz y sombra, ¿no? Justamente debajo del mentón de él, por más que está tapado, esa prenda que cubre la cara. Mira el sombreado que hay hacia abajo, bastante con difuminado, ¿no? Degrade. Y cómo resalta hacia la luz. Pero nada, lo quería, esta ilustración la quise poner porque además, a pesar de no haber entrado todo, me gusta cómo se ve ese gesto tan palpable, tan patente. Este, por ejemplo, también, ¿no? Me gusta mucho porque están todos los personajes dibujados de una manera menos seria, ¿no? Pero ahí lo tenemos al protagonista de cuerpo completo, justamente en una pose de unos auriculares bastante interesantes que todos tienen en esta ilustración. Pero me gusta cómo está lo dinámico, lo suelto, lo exagerado de las proporciones, justamente porque hay una perspectiva bien marcada, por eso la pierna de él se ve más grande y obviamente que la izquierda más chica, junto con ese brazo izquierdo y demás. Pero también por el plano tres cuartos de esa cara, la cara de él, la cara de la chica. Y bueno, hay diversos planos y diversas cámaras en la misma escena, ¿no? Todo muy dinámico y, a ver, me encanta el concepto de luz y sombra en el dibujo porque justamente es bien básico, claro, y para alguno que esté estudiando justamente esa parte se hace súper... un material de estudio bien claro y está bueno tomar esas referencias también para justamente pulir todo esto. Pero me gusta que muchas caras están dibujadas en diferentes ángulos, ¿no? Como por ejemplo esa que mencioné, hay muchos tres cuartos, hay de frente, hay un poco picado, contrapicado. Y nada, es bueno justamente también para eso y además para simplificar lo que serían pliegues y arrugas de la ropa por las texturas diferentes de las prendas. O sea, está bueno a nivel estudio poder verlo de alguien con tanta claridad, ¿no? Eso lo rescato porque me gusta. Pero bueno, en este video, por ejemplo, la idea es ver esa variedad de diferentes técnicas que cada autor super pro imprime en sus trabajos, ¿no? Este primer plano, por ejemplo, de este tipo que... Una cosa cosida, todo muy tremendo. Me gusta el gesto, ¿no? Quería justamente hablar de eso, que lo veo en muy pocos autores, lo expresivo que tienen algunos o la manera de trabajar justamente las expresiones, algunos haciendo más hincapié en diferentes cosas. Como por ejemplo, este tiene un gran fuerte de él. Es para mí, además de los escorzos, es cómo trabajan las expresiones. Los sólidas que se ven, lo que transmiten, ¿no? La sensación que transmiten me parece súper lograda, fuerte además. Y hasta se puede llegar a sentir. Este tipo da todas las papeletas. Entonces todo eso me parece que es una herramienta de estudio muy poderosa. O sea, pueden ver que es un rostro que está casi de frente, casi de frente, porque está un poquito girando el rostro hacia la izquierda, de él, ¿no? Hacia su izquierda. Y está levantando un poquito el mentón también. Como todo, al uno dibujar este plano, muchos autores como este no es la excepción de levantar el mentón, pero dejarle un espacio mucho más grande de barbilla. Hay otros que directamente levantan el mentón y dibujan ese maxilar visto desde abajo. Un autor que me viene ahora rápidamente es el de Sensei Anokurumada, que justamente hacía esto. Kira Toriyama, por ejemplo, lo hacía de forma más sutil. En raras ocasiones levantaba el mentón o intercalaba con ambas maneras de hacerlo. O ensanchaba la barbilla y la hacía más larga o directamente mostraba el maxilar desde abajo. Son diferentes maneras de hacerlo en el mundo del manga y ambas quedan bien, ¿no? Si son bien aplicadas y también depende mucho el estilo de manga que ustedes estén trabajando, que estén haciendo, ¿no? Un estilo más serio, un estilo más exagerado como este. O sea, o ir un poco más a lo Kenjiro, a lo Hokuto no Ken. Ir más al lado Inoue o más anime shonen con estilos como este, como Ibu Hakusho y todo lo más convencional, ¿no? Este, por ejemplo, miren lo que es este escorso, justamente con esa pierna y ese pie más grandes. Es como la pose hace hincapié justamente en ese pie que apoya. Y obviamente en la expresión del tipo, ¿no? De ira y cómo aprieta los dientes y todo. Que también está visto desde abajo, ¿no? Junto que por eso mismo ese mentón o ese maxilar, esa barbilla, se ve todo desde abajo, ¿no? Se puede llegar a percibir ahí justamente con la nuez de Adán ahí que se percibe un poco, ese cuello también en esta postura. Como todos esos detalles puntuales hacen que la postura tenga mucho más fuerza. Es más poderoso de esta manera. Con esos pequeños matices que el dibujante sabe agregar. Y lo lindo de dibujar en estos planos y en estos escorzos es que justamente detallamos esa parte escorzada a pleno. Como en este caso la pierna y el pie, ¿no? Nada, queda excelente obviamente y este página de manga, ¿no? Viñeta de manga queda brutal con esas onomatopeyas y todo queda brutal. Nada, o sea, es súper genial. Me gusta de su estilo además que es bastante... Simplifica varias cosas que es una cosa muy del manga, ¿no? Simplificar ciertos rasgos dependiendo obviamente del estilo que aplique cada autor. Eso lo pueden notar en zonas como las orejas, las bocas, las orejas y todo eso, ¿no? Pero bueno, este que están todos de perfiles acá también es otra exquisitez. Porque se los ve todos justamente haciendo mucho hincapié en esa postura y en esas miradas, ¿no? Las miradas justamente como están. El rostro de perfil también, la construcción con la nariz, la frente, la boca, mandíbula, barbilla. O sea, donde colocan la oreja, el tamaño de dichas orejas y obviamente la construcción de la anatomía por debajo de todo eso. Debajo del cabello, debajo de la prenda, o sea, toda la estructura sólida construida en el boceto y luego de ir vistiendo a los personajes, ¿no? Y cada uno gesticulando de una manera particular. Eso también, ¿no? El acting del personaje como está dándole dramatismo a lo que están interpretando, ¿no? Son como actores. Recuerden que está bueno mirarlo desde ese lugar, ¿no? Como que uno dibuja actores que están interpretando un papel. Entonces, le da ese gesto, le da esa seriedad. En este caso seriedad, en casos de comedia, obviamente, con el respectivo género. Pero cómo está bien logrado, es tremendo. Me encanta. No, me encanta. Y me encanta también cómo trabaja él las anatomías musculares que se ven... O de gente más fibrosa, ¿no? La anatomía más fibrosa en algunos personajes. Me parece súper genial. Acá lo tenemos a él también escribiendo, al protagonista. Ahí típico de una escena manga, ¿no? Con viñetas y fotografías y esas cosas. Nada, me pareció simpático este y lo quise meter por su simple curiosidad. Y este, por ejemplo, es para ver los tonos que decía en Copic y todo eso. Cómo está trabajado, ¿no? Las Copic. Este material tan particular a base de alcohol. Cómo se pueden lograr difuminados. Y obviamente se nota claramente también las tintas, cómo son esos trazos, ¿no? Cómo los trabaja el autor. Se nota la formación, a mi entender, tradicional. Y luego, bueno, pasado a lo digital en algunos casos para terminar la ilustración en sí. En este caso está todo en tradicional, como decía, lápiz tinta y Copic, ¿no? Y por ahí, en alguna que otra parte, pero en este dibujo lo dudo, que por ahí algún que otro uso de acuarela, ¿no? Pero bueno, de vuelta a lo mismo y me gusta. Pueden ver todos los rostros de frente. Algún que otro allá, la chica está en tres cuartos. O muy sutil, está girando la cabeza muy apenas. Pero pueden ver esas construcciones. Se nota claramente en todos los trabajos que hace. Por ejemplo, en este que está visto desde arriba, también pueden ver cómo están construidos esos cráneos en tres cuartos de frente. Muy sutilmente de perfil. También, junto con esa anatomía, los tonos ni hablar. Es exquisito cómo está todo esto trabajado. Me encanta. Y como decía, para que vean la anatomía más muscular del personaje acá, que tenemos ahí. En el límite izquierdo abajo, ¿no? Cómo mira cómo cada uno gesticula, cómo todos están expresando algo de diferentes maneras. Justamente por ese carácter que tendrá cada uno, ¿no? Pero qué bien que se ve todo eso. Y acá, por ejemplo, lo podemos ver dibujando al tipo. Y no tiene desperdicio, ¿no? Cómo el tipo trabaja, como decía, de forma inicial en tradicional. Pueden ver en tradicional cómo trabaja el lápiz. Pueden ver cómo el tipo ya, por el nivel alto que tiene, ya ni siquiera necesita dibujar toda la anatomía. Ninguna línea de más. Estructura y todo eso. Pueden ver que está construyendo directamente la figura humana. Ya vistiéndolo directamente al personaje y la prenda en sí. Ya tiene todo tan asimilado las proporciones, las extremidades. O sea, pliegues y arrugas de la ropa. Ya está en un nivel que no necesita de todo eso. Y aparte, su manera de trabajar lo hace. Pero esto no significa que esa es la regla universal, ¿no? Pueden ver cómo autores, hay otros que sí necesitan dibujar lo que es la anatomía. Y luego van vistiendo al personaje. Y este tipo también tiene una particularidad que es muy prolijo. Hay otros que son más de bocetear más visceralmente. Como en el caso de Murata, ¿no? Que vimos en dos videos anteriores. Son maneras de trabajar y ambas están bien. Pero tienen la base del tradicional. Trabajan en papel, lápiz y pluma para entintar. Y estilográfica, ¿no? Bueno, en el caso del amigo acá, trabaja justamente de esta forma. Pero el color ya lo aplica directamente en digital en la mayoría de los casos. Pero hay excepciones cuando pone Copic o acuarelas y demás, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de hablar de este tipo porque me parece curioso. No es de mis favoritos en su totalidad. Pero obviamente reconozco que es una bestia, ¿no? Me gusta mucho, como decía, la anatomía. Lo que más me gusta de él son los escorzos. Me gusta mucho la expresión, la expresividad de cada personaje. Me parece genial. Y el color cuando es más aplicado de forma que necesite más complejidad. Ahí es donde más me llama el autor. Después, no en la mayoría de sus ilustraciones, pero sí me encanta cómo trabaja. Y me parece un genio, una bestia. Y me parece que se pueden aprender muchas cosas de él. Sobre todo si estás en tus inicios. Sobre todo si estás justamente dando los primeros pasos. Para justamente ver construcciones de cabezas, perfiles, anatomía. Obviamente vuelvo a repetir. Y algún que otro pliegue de rueda de la ropa que él simplifica bastante. Así que bueno, genios. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Abrazo Colosal para todos. 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 Gracias.